La lucha libre mexicana La lucha libre profesional es la versión de la lucha libre profesional que se practica en México. Es caracterizada por su estilo de llaveo, arras de la lona y de llaveo aéreo, así como sus peligrosos saltos fuera del ring. Su historia se remonta en el año 1863 con la intervención francesa. También es conocida como Pancracio. Es una mezcla de deportes y secuencias teatrales que, en México, es el deporte espectáculo más famoso, solo por debajo del fútbol. Bueno, nos encontramos con Don Genaro y vamos a preguntarle, ¿a usted le gusta la lucha libre, Don Genaro? Ah, claro, a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado. Mis ídolos han sido El Santo, Blue Demon, Black Shadow, Cabernet y todos los demás. Sí. ¿Cuál es tu luchador favorito? La Parga. Sí. ¿Cuál es tu luchador favorito? Pues, de acá ya ni uno. Un poco. Un poco. ¿Cuál es tu luchador favorito? Creo que el clásico, Blue Demon o El Santo, son los que más conocen. Sí, sí me gusta. ¿Tienes en especial algún luchador favorito? Pues, últimamente no, porque ya no voy, pero antes sí me gustaban las antiguas, cuando estaba Blue Demon, Monsanto, sí, así sí me gusta mucho. Sí te gusta mucho, ¿cuál es tu luchador favorito? Antes era el que borre sin cara. Sí. ¿Tienes algún luchador favorito? Sí. Sí. ¿Cuál es tu luchador favorito? Black Shadow se llama. Muchos utilizan máscaras para ocultar su identidad y crear una imagen que les dé una personalidad especial. Los luchadores pueden poner en juego su máscara al enfrentar un combate con otro luchador o bien pueden apostar la cabellera. Se sabe que los primeros luchadores de la historia fueron Konde Koma y Nabutaka. De acuerdo a las votaciones, los 10 luchadores más votados han sido con 3.719 puntos Blue Demon, con 3.589 El Santo, con 3.293 El Solitario. En cuarto lugar tenemos a Kanek con 2.771 votos. A esto le siguen el Mil Máscaras, Black Shadow, Huracán Ramírez, Aníbal, Fishman y Rayo de Jalisco. Y si usted fuera luchador, ¿qué nombre se pondría? Pues creo que no lo tendría que pensar mucho. ¿Sí? Pero ¿cómo cuál sería? ¿Cómo qué se pondría? Me pondría, por ejemplo, Misterio Negro. ¿Y por qué Misterio Negro? Cuéntenos. Porque pues todo en la vida tiene un porqué. Y en este caso pues sería de que porque, Misterio sería porque se oculta uno su identidad con una máscara. Ixtomoc. ¿Ixtomoc? ¿Por qué Ixtomoc? Porque tiene que ver con los soldados. Ah, ¿te gustan los soldados entonces? Sí, me gusta mucho el estilo militar. Místico. Místico también, ¿por qué místico? No sé, me gusta. Nada más porque te gusta. Mil más caras o algo así. Como el mil máscaras. ¿Y por qué el mil máscaras? Cuéntanos. No sé, creo que todas las personas tenemos diferentes facetas. Entonces podríamos ponernos mil máscaras o mil caras que ofrecer al mundo. Este, The Weston Gear. Ah, ¿eso? ¿Y por qué? Pues no sé, nada más me gusta. Ah, máscara misteriosa. ¿Para qué nadie sepa quién soy? Ah, muy bien, máscara misteriosa. Entonces, ¿para que nadie sepa su identidad? Sí. O sea, sí, ¿por qué me gustan los luchadores que tienen su máscara? Porque te imaginas cómo son, pero no sabes realmente cómo son. Pues bueno, yo creo que así como lo acabamos de ver ahorita, usted se debería de llamar así como caballero urbano. ¿Le gustaría ponerse ese nombre como luchador? No creo. ¿Y usaría máscara? Pues dependiendo, ¿no? El nombre del luchador, ¿no? No, yo creo que sí, yo creo que se pondría una máscara. El caballero, ¿cómo dije? El caballero caminante, andante, urbano, enmascarado. Suena original, ¿no? Pues sí, ¿no? Ya fui. Sí. Sí. ¿De verdad usted fue luchadora? ¿Y qué nombre tenía? Paloma Blanca. ¿A poco? Y cuéntanos un poquito cómo le fue, cuántos años estuvo luchando. Ya tiene mucho. Entre las organizaciones tenemos a la CMLL, con sus luchadores que son el Místico, el Villano B y el Blue Panther. Tenemos también a la AAA, quienes lo representan La Parca, Octagón y Cibernético. Entre los luchadores independientes está el Hijo del Perro Aguayo, Olímpico y también Canek. Los que han llegado al extranjero con el título mexicano han sido Rey Misterio, Dos Caras Junior y Psicodélico Junior. Hemos descubierto, gracias a todos nuestros amigos que compartieron con nosotros sus opiniones, que la lucha libre mexicana sí es de su agrado. Y que sin duda, los nombres que ellos eligieron para ser luchadores son algo descabellados, ya que cada uno de ellos eligió un nombre de acuerdo a su personalidad y a sus características intelectuales. La lucha libre mexicana es algo que nos pertenece, es una afición de muchos y de todos nosotros. Así que, esperando que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby. ¡Suscríbete al canal!